Antes y un después, es una obra icónica, como vos decís, da la apertura a que los productores se animen a invertir en una comedia musical, en un teatro musical en Argentina, algo que no estaba visto, algo que también tiene que ver con elincos grandes, numerosos, con gente que muestre muchas destrezas y todo, pero ¿lo podemos mostrar Héctor a lo que conocemos de Drácula, de él? Porque sabemos que ese personaje te llegó de una manera extraña. Mira, yo tengo dos sorpresas, Caru, y le digo a Juan, a nosotros nos gusta, Juan, entrevistarte y darte algún regalo también, ¿no? Entonces, le voy a pedir a la producción, Adrián querido ahí en el control, hay una sorpresa primero de alguien que te habla exclusivamente a vos, Juan, y que quiso estar presente esta noche en Trasnoche 26, a ver si está. Ya sé, ya sé, señor, Juan, es que no lo sé de nombre, Juan Rodós, Juan Rodós, ya sé que el viernes va a estar usted en Plateanet en un homenaje estupendo a usted mismo, porque usted ya anda, 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 pero como soy un cibirín no puedo venir porque se sentía mal, y le pido, por favor, Jacinta, que yo la adoro, que yo la amo, que es como un hijo, que es mi vida entera, que le haga un buen homenaje. Pues yo me guste de lo que lo conozco porque no pienso en hablar de Drácula, porque a mí no me gusta nada lo de la sangre, igual le digo, felicidades, todas, felicidades del señor Cibrini, y que le manda muchos besos para su señora mujer, la señora Giliti, de Lununi, la señora Lunay, y el señor Juan Rodós, felicidades de parte del señor Cibrini. Y si queréis, luego se deja una sopa de crema de zapallo, que es de cojón de mico. Adiós, gracias, y felicidades. Lo quiere mucho, mucho, ¿eh? Mejor yo no sabe qué quiere tanto. Qué lujo, Pepe Sibrián, también. Mandando este saludo exclusivo para vos y para tu esposa, Juan, porque vamos a decirle a la gente que Juan, vos... Pepe Sibrián, interpretando a Cinta, gracias. Claro. Te hacieron la sopa de caballo. Te quiero. Qué genio. Hay una sorpresa más, hay una más. Sí. Esta es... A ver, dale, dale. Y te va a tocar a vos completar la historia o dar tu mirada sobre esta historia, porque hablamos mucho de Drácula, obviamente Drácula sos vos, Juan, digo, cuando se habla de Drácula está Sibrián Mahler, pero la palabra que aparece siempre es tu interpretación, tu nombre, pero Pepe Sibrián, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos meses en radio, me contó una historia donde vos no ibas a ser Drácula. Escuchalo a él. ¿Cómo llega el personaje? Mirá. Porque Juan no iba a ser Drácula. Mirá. No. Por eso la vida... A veces Juan no lo cuenta mucho y yo lo reto. Le digo, tenés que contarlo porque es tan lindo que lo cuentes. Entonces, cuando se tomaron las audiciones de Drácula, había una persona que es un encanto de persona, pero de otro lugar. Entonces, era Drácula, indudablemente, en altura, en voz, en un hombre más grande, tendría treinta y pico de años. Realmente era Drácula. Pero a mí, había un jovencito con rulos, muy flaquito, que cuando yo me meto en un ensayo, me acuerdo perfecto de una prueba que ensayó, ¿no? Dije, hay que correr ese banco. Saltó seis metros, pero no de chupa media, se saltó por ímputo de hacer. Me acuerdo con un hoyo en color de esos que son azulitos, un poco viejitos ya. Y siempre usaba esos. Y dije, qué barro este chico, ¿no? Qué actitud. Claro. Entonces, a partir de ahí, tenía una voz maravillosa, pero no la de este otro señor, porque era muy joven. Y yo le decía a Ángel, quiero que sea este, por favor, Pepe, te suplico, no, no, porque tenía razón en ese momento. Era ese, efectivamente. Muy bien. Fulano va a ser Drácula, Juan, y así a Jonathan. Entonces, pasamos la obra sin final, siquiera. Bueno, terminó el ensayo. ¡Ah, qué lindo, qué lindo! Aplaudieron, todos muy monos, muy bien, perfecto. Entonces, veo que al rato viene Ángel, muy rápida casi, y me dice, Pepe, vení que fulano se siente mal. Pensé que ahora es compuesto, le había pasado. Ir de ahí al camarín, son como 18 kilómetros, ¿viste? Porque todos son listos. Entonces, a medida que yo iba caminando, veía que esta persona venía gesticulando mucho. Yo no sabía que le había pasado. ¡No, no, no, no! ¡No me humillan! Empecé a escuchar. ¡Pero, Pepe, yo me voy! ¡No me humillan! ¡No me voy! Hasta que se puso delante de mí. ¡No! ¡No, Pepe, no puede ser que a mí me humillen! ¡Yo me voy, me voy! Digo, pará, fulano, no sé qué te pasó, ¿qué te hicieron? Al único que humillan es a mí. ¡No, no, no! ¡Explicame qué pasó! ¡No, no, no! Estoy diciendo, no, 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 me voy, no, me voy, hijo Diego, me voy, me voy, me voy. Bueno, 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 andate. Quiero explicarte una cosa. La puerta esa da a la valle, que es por donde entran ustedes y se van. Si vos abrís esa puerta y la cerras, no entras nunca más. Quiero que lo sepas. ¡No, me voy! Y agarró, y se fue y cerró. Blanco, ángel, blanco, todo el mundo. Digo, ahora vuelvo. Me fui corriendo, a la oficina de Tito y Ernestina, que estaban yendo, ella con su visón, con su pelo de camillo, ¿verdad? Porque eran ricos. Entonces, Pepe, qué alegría, qué lindo el ensayo, sí, precioso, precioso. Hay un cambio. ¿Cuál? Drácula. ¡Upa! ¿Cómo? ¿Sí, Drácula? No, no, ustedes confían en mí. Sí, claro, bueno, no se preocupen. Mañana es algo. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! Corriendo al tanto los actores, todo el mundo está. Juan, sos Drácula. Vos, Martín Ocón, sos Jonathan. Mañana ensayo. Y así fue como... Primero, gracias a la gente de CNN Radio por permitirnos poner esto al aire. ¡Qué espectacular esta anécdota! Juan, contanos vos, por favor, sin nombrar a quién iba a ser Drácula por una cuestión de buen gusto, ¿no? Bueno, la cosa es así. Es verdad, lo que dice Pepe fue así, la anécdota fue así. Lo que se olvida es que yo hacía de Drácula las primeras funciones, lo que era la matiné de los sábados y domingos, que iba a haber doble función. Con lo cual, el personaje de Drácula yo ya lo venía ensayando, pero yo era el Jonathan titular. Es decir, ya hacía Jonathan y también tenía que ensayar el reemplazo de Drácula. Pero bueno, no era el Drácula oficial, era el reemplazo. Pero digo, yo ya tenía un poco de conexión con el personaje, pero claramente el titular era el otro. Pepe, luego, con el tiempo, me contó que él me hubiese elegido a mí de primera, pero que Ángel claramente prefería al otro, y con lo cual él acordó que era así. Pero bueno, cuando fue ese momento, fue... A ver, yo creo que Pepe es así, cuando alguien tomó una determinación, no tiene vuelta atrás, pero también de alguna manera confiaba en su intuición de que yo era más acorde para el personaje. Y bueno, a partir de ese momento, después de esa crisis que hubo, la decisión fue, digamos, nada, fue terminante. Pepe quería que yo lo hiciera. Bueno, a mí me hizo el hombre más feliz del mundo. Claro. Juan, el jogging que nombraba Pepe, ¿lo seguís teniendo, lo conservás o ya fue ese pantalón? Sí. El jogging que decía que tenías puesto, un jogging gastadito, que siempre usabas, imagino que eso está como una reliquia. No, ya no, ya no. No existe más. Para mí no fue relevante, pero para Pepe fue relevante porque lo que vio Pepe era que es una persona muy humilde y trabajadora, y creo que esa imagen del chico con el jogging, el pelo largo, fue como una imagen como, bueno, algo tan diferente a lo que luego era el personaje, que fue como una transformación. Y realmente fue así. Pepe fue casi el responsable de, no solo de darme aquella oportunidad y aquel voto de confianza, sino de ser el primer director que yo tuve en teatro y fue casi mi maestro el que me enseñó a pararme en el escenario y no solo a pararme, sino a pisarlo fuerte. Qué bien, ¿eh? Y siempre, obviamente, cuando se habla con uno siempre aparece el otro, es una realidad. Juan, te pregunto con tu mirada profesional, ¿cómo ves el futuro de la comedia musical en el mundo? Porque la pandemia cambió todo, sobre todo los elencos multitudinarios arriba del escenario. Y yo creo que esto es un antes y un después, creo que el mundo cambió, y no solo cambió por el resto del año, y bueno, en el 2021 volvemos a la normalidad. Yo creo que, no sé si va a haber de nuevo la normalidad que teníamos, creo que no, creo que ya ha cambiado el paradigma. Yo creo que los elencos multitudinarios estarán lejos de ser ahora algo habitual y tampoco las salas llenas, ¿no? Esto, el futuro es bastante, o sea, bastante desestimulante y yo creo que lo que va a afectar es a la producción. Ningún productor se va a animar a hacer algo donde uno no puede llenar una sala, ¿no? Y el musical es uno de los rubros de teatro más gustosos al mismo tiempo. Tiene muchos elencos, orquesta, va a ser complicado y creo que nos vamos a tener que reinventar y crear fórmulas que ya las veníamos creando, porque ya yo hacía obras, las últimas que hice, de pocos personajes.